pero bueno qué pasa triplistas bienvenidos a van for free tu canal de nba en español vámonos con un nuevo vídeo estamos a lunes pues venga yo vengo a refrescaros el peor día de la semana para muchos verdad venga vámonos con nba vámonos con récords históricos vámonos con traspasos vámonos con polémica vámonos con todo dentro dentro en la tienda ¡Suscríbete al canal! 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 a mano y luego lo de LeBron que le meten ahí en el codo, etcétera, en las doble prórroga son dos partidos seguidos de los Lakers que compiten hay que decir que están sin Austin Reeves sin Lonnie Walker, sin Anthony Davis, vamos a ver, o sea, compiten ya demasiado es competir, pero sí que es cierto que qué mala suerte, ¿no?, en el final de los partidos donde hay varias acciones arbitrales o varias acciones con mala suerte, donde al final acaban perdiendo los dos partidos por la mínima, pierden los Lakers contra Envidi y los suyos, y ojo porque Klay Thompson, tras la derrota de anoche, pues cuidado, ¿eh? La frase Vamos a leer la frase, a ver qué opináis Por cierto, un buen like, un buen like que viene bien, siempre vienen bien los buenos likes Solo tenemos que llegar a playoffs con el equipo completo y en un puesto decente en la tabla, después nosotros nos encargaremos, esto dice Klay Thompson que coge esta foto, evidentemente está haciendo un ban for free en toda regla, bueno pues básicamente, yo creo que tiene razón, los Warriors lo que buscan es quedar entre los seis primeros, intentar no jugar play-in, o sea, el séptimo, octavo, noveno y décimo no, pero sí entre los seis primeros y a partir de ahí los Warriors tendrán mucho ganado, o sea, no tendrá, no tener que jugar play-in, es una gran ventaja para ellos y luego les da igual el sexto, que el quinto, que el cuarto, que el primero, que el tercero, que el segundo, ¿qué más da? Mientras no juguemos play-in y tengan una buena posición en la tabla, el resto ya se ocupa de ellos, evidentemente, es un equipo que está hecho para eliminatorias de play-offs, básicamente ahora, y más con el cansancio ya de la temporada pasada en sus piernas, por lo tanto, estoy de acuerdo solo tienen que llegar a play-offs con el equipo completo sano, y bueno, pues ya está con eso ya dice que se encargarán los Warriors, que se encargarán ellos, dice Klay Thompson, que se encargarán de qué evidentemente el objetivo sigue siendo el quinto anillo, sigue siendo el back-to-back sigue siendo ganar un campeonato más ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios, nos vamos con rumores siempre tiene que haber algo de rumores, siempre tiene que haber algo de noticias, de datos random tiene que haber siempre cositas aquí, claro que sí en Bound for 3, bueno, porque los Knicks, cuidado según Mark Stein, New York Knicks quiere hacer las cosas bien y correctas con Derrick Rose y mandarlo a una situación ideal, o sea, básicamente donde él diga, donde él quiera donde él pueda competir por un anillo donde él quiera, claro, o no donde él prefiera, oye, prefiero estar aquí porque me gusta más esta ciudad, pues aquí van a traspasar seguramente los Knicks a Derrick Rose y van a intentar hacerlo de la manera correcta y de la manera bonita para el jugador, dándole pues todo lo que él también les ha dado por lo tanto, cuidado con los Bulls, los Clippers Miami Heat incluso, o Dallas Mavericks, que para mí es el favorito para hacerse con Derrick Rose como al final se ha ido Kemba Walker siguen buscando un reemplazo de Lucas siguen buscando un base de calidad con la marcha de Jalen Branson pues quizás sea su compañero ahora, quizás sea Derrick Rose, los Dallas Mavericks tienen interés en Rose, Rose a lo mejor tiene interés en Dallas, vamos a ver si es un equipo lo suficientemente contender para él, pero ahí va a tener minutos seguro de calidad además y yo creo que puede estar bastante bien acogido por parte de Jason Kidd, uno de los grandes bases de la historia, Lucas Donchich ahí vamos a ver, ¿tú qué piensas? Derrick Rose a Dallas, otro sitio, otro lugar, me lo pones también abajo en los comentarios, tú pon todo abajo lo que quieras, escribe, claro que sí, en los comentarios que también son muy importantes para llegar a más personas, vamos con el box score y con los partidos de anoche, 117-104 de partido que hemos comentado antes, donde Randle se fue hasta los 42 puntos y 15 rebotes, Ivy el rookie por parte de los Pistons el mejor con 21 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias 121 victoria para los Clippers a 100 contra Houston Rockets Kenyon Martin Jr, 22 puntos, 9 rebotes Terransman el mejor de los Clippers con 31 puntazos, 118 a 132 derrota de Golden State Warriors se ponen en negativo, 21 victorias y 22 derrotas, Stephen Curry el mejor de los Warriors con 20 puntos y 10 rebotes, Bucevich en uno de sus partidos, en uno de los mejores partidos yo creo que recuerdo Bucevich en los últimos tres años, cuatro, desde que estaba en Orlando y Fútbol Star, sinceramente 43 puntazos, es que se comió directamente a Golden State Warriors con 13 rebotes y 4 asistencias, partidazo de Nicola Bucevich, 112 a 102, cuidadito están a 2 del récord bueno, a 3 del récord positivo, están ahí ya cerquita Oklahoma City Thunder va a luchar por el play-in, yo ahí lo dejo Josh Giddy, 28 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias victoria contra Brooklyn Nets ya sabéis, sin Kevin Durant Nick Claston el mejor de los Nets con 17 puntos y 13 rebotes 132 a 119, victoria final para Sacramento Kings, Tomata Sabonis que está pues a nivel de All-Star, sinceramente en su mejor momento, 18 puntos y 18 rebotes más 8 asistencias Jacob Poet en el mejor de los Spurs con 23 puntos y 7 rebotes 116 a 119, victoria en el Clash además, de Denver es con un triple en el último segundo de Nicola Jokic, desde el frontal, brutal espectacular, sí, encima triple doble 17 puntos, 10 rebotes 14 asistencias para el Joker, Markel Fultz, que repito está haciéndose su mejor temporada yo creo en la NBA desde todo el rollo de las lesiones, etc 20 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias para el base de Orlando Magic 123 a 140, victoria de Portland Trailblazers contra Dallas Mavericks, además abultada Christian Wood, el mejor de los Mavs 23-16, pero Demian Lillard otra vez más por encima de los 40 puntos, otro partido más de 40 puntos esta temporada para Daymatime Demian Lillard además con 6 asistencias y en el último partido, lo que os decía 113 a 112, victoria de Philadelphia Saint-Execers en el Clash en el final con bueno, pues básicamente Joel Embiid haciendo lo que hace Joel Embiid 35 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias gran partido también de James Harden Lebron James se fue hasta los 35 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias en una noche histórica para él solo hay dos jugadores en la historia en tener más de 38.000 puntos Karim Matujabar y el propio Lebron James vámonos para atrás para terminar el vídeo muchísimas gracias me he pasado muchísimas gracias a todos de verdad por darle like gracias por darle like básicamente porque los likes influyen mucho en cómo posiciona y no posiciona un canal, estamos intentando sacar esto a flote después de una mala racha hace este último mes y el anterior y tal estamos en una situación complicada y necesito vuestro apoyo de verdad que necesito todo vuestro apoyo si os gusta lo que hago si os gustan estos vídeos si los ves a diario suscríbete si no te has suscrito y por supuesto dale todo el rato like dale like a todos mis vídeos por favor y comenta que también viene muy bien para la interacción y para que YouTube vea que pues joe estamos moviendo estamos moviendo cositas en los comentarios así que gracias de verdad por esos likes gracias de verdad por también seguirme en redes sociales que las habéis tenido aquí durante todo el vídeo y también por TikTok que es un proyecto que hemos comenzado esta temporada y que bueno pues ahí va TikTok Adrivanforzit NBA gracias de verdad nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego triplistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!